No pensé que te fueras de mi vida No pensé que te fueras sin decirme Pero ahora que te encuentras muy distante No tiene caso, no tiene caso seguirte amando Ya marcaste tu destino Ya agarraste tu camino Vete lejos de mi lado Ya no vuelvas, te lo pido Porque siento que mi vida te rindió Ya no vuelvo a enamorarme Ya no vuelvo a ilusionarme Tengo roto el corazón No pensé en la fuerza de mi vida No pensé que te fueras sin decirme Pero ahora que te encuentras muy distante No tiene caso, no tiene caso seguirte amando Ya marcaste tu destino Ya agarraste tu camino Vete lejos de mi lado Ya no vuelvo, te lo pido Porque siento que mi vida te rindió Ya no vuelvo a enamorarme Ya no vuelvo a ilusionarme Tengo roto el corazón Tengo roto el corazón Gracias.